Hola corazones de conejitos, yo soy Mime y bienvenidas a mi canal Hoy les enseñaré a elaborar moños de vinil como este que están viendo en su pantalla Un diseño que está super de moda y que también lo puedes hacer en foamy diamantado si no encuentras el vinil Y como puedes ver están super chidos y ya con la tarjetita a la venta se ve super más padre este trabajo Así que quiero invitarte a que te suscribas al canal porque próximamente vendrán videos más chidos de este estilo Así que si eres niño o niña puedes pedir ayuda a tus papis para que te ayuden a elaborar estos moñitos O si eres mami puedes empezar haciéndolos de foamy para tus hijos Y sin más por el momento damos inicio con el tutorial Las medidas y materiales van a estar apareciendo en la pantalla y también te las dejaré en la caja de descripción Abajo del video y en comentarios Dale like a este video si tú también eres creativo, te encantan las manualidades y tienes corazón de inventor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta el final. Gracias por ver el video. Y nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Corazones de los corazones. Gracias por ver el video. Y...